Amigos, hoy nuestro día nos llevó a un recorrido muy curioso a bordo de una motocicleta trimoto de 200 centímetros cúbicos 35 kilómetros por litro, yo creo que es una buena opción para ahorrar gasolina bueno después de algunos kilómetros como pasajero llegó el momento de conducirla ay carajo, muévete de eso no se escapa a uno, entiende con este tipo de apictos, ahí caímos en un bache con sus inyeccionales, ay guay, ay un gaso un nuevo vehículo para citas románticas citas románticas, van apretujados porque van apretujados a ver, pues vamos a ver y van a tener chofer de lujo quien va a ser el chofer? o sea yo el banderazo está en 500 pesos es muy caro no? oye que opinas tu de este vehículo ahora que viene el aumento de la gasolina? está bien, práctico, bonito, padre para viajar si vas sobre todo distancias cortas yo creo, te sirve mucho para andar de rol lo usarías? si yo si, porque no se usarían ya me vi, me doy la vuelta en la macro irían al antro en esto? si claro si, podría ser, no, no creo pero pero para viajar los mandados si de donde eres? de Oaxaca pero que pueblo? Ixhuotán, Oaxaca y hay un Ixhuotán hay de estos? no hay más chafillas todavía triciclos los triciclos le ponen una caparazón de madera y ya y ya y le pedalean un triciclo nada más? o sea alguien va pedaleando? le pones una tabla para que siente la gente una tabla y el otro va pedaleando oye pues los choferes deben estar bien piernudos no? puede ser, yo antes era triciclero por eso por rápido de ahí salen futbolistas no? de ahí salen futbolistas y es triciclos campeones campeones sobre todo affirmative ii 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 ej wc o a av uy cuidado con el gordo ay ay ahoran las tengo av lo que no han visto ves como van colgado Nuestro amigo camarero Va cargado con mucho miedo De este conductor que tenemos al volante Barato, bueno y peligroso ¿Cómo ven? ¿Contratan al chofer? No, al chofer no Soy bien diesel, bien diesel Rápido y curioso Este es bien diesel Y digo, ya es romántico, ¿no? Vas pegadito a la nena Si, vas cerquita De repente un bache Y, ay, cuidado, yo te cuido ¿Cuánto hacer? ¿Cuánto es? Son dos mil pesos Ambre, tíralo Mejor le ponga solida, mi querido Pues a lo mejor ¡Si, vas cerquita! ¡Si, paquita! ¡Si, paquita! Gracias por ver el video.